Entre esta mañana Excelente Lo que dijiste, es excelente Me encantó Tomá Muy bien Es un avance Está retrocediendo en chancleta Eso se llama Eso ya va a retroceder en chancleta Totalmente ¿Qué te va a pedir a cambio? ¿Vos Marcelo no sospechas que ese es un mensaje genérico que le manda a todo el mundo? No, porque me lo mandó inmediatamente después de mi comentario Ah, perfecto Sobre la ética de la responsabilidad de Max Weber Muy bien, Max Weber, muy bien Bueno, en segundo lugar Esta mañana tuve, conté al aire Un episodio que probablemente Nelson lo entienda Porque en su carácter de científico, de médico, de músico Curandero también Curandero Que es la cuestión de la naturaleza Oculta de las cosas De la maldad que tienen los objetos Ay, 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 sí Exactamente Esto es Sí, sí, sí No te das cuenta Nelson Los objetos presuntamente Inanimados, querido Nelson, querido Lucas No son tan inanimados No Tienen vida Díganle todo que sí Como Toy Story Sí, claro, por supuesto Ustedes bien saben Yo trabajo mucho Yo trabajo mucho para elaborar el resumen Sí Porque me obsesiona que no me falte ningún tema Entonces Subreceptor Escribo papeles Y uso una impresora Que me sirve para Blasmar en papel Papeles Un montón de elementos que yo utilizo Correos electrónicos Noticias Artículos internacionales Artículos locales Un poco de todo Entonces la impresora para mí Es finalmente El último eslabón central del programa de radio Yo imprimo a la madrugada Antes del programa Imprimo por la noche Y durante el día Chorro de tinta Claro, escucha Exactamente ¿Cuántas hojas imprimís más o menos Para que sepamos la gravedad De lo que te hizo la impresora? Por mes 25.000 más o menos ¡No! ¡Tal menos! Entonces ¿Cuántos arbolitos están? Los de Greenpeace No sabés cómo están Papel prensa tenés en tu casa Claro La noble impresora Que me acompañó en los últimos tiempos Bueno Murió Capot No, no Murió Sí, sí Atención Epson No, no, no Fue una hulepaca Murió Murió Naturalmente Porque tiene una vida La impresora es láser Tiene una vida útil Me explicó un especialista Y ya está pobre Este pobre coso Este ya no daba No quería más El tónel estaba pidiendo un descanso También Yo le ponía Imprimímelo de la reta Y lo de la bula Y la cosa me decía No sabés qué No puedo más Bueno Finalmente La hemos sacrificado ¿No es cierto? Y la reemplazamos Por una impresora nueva Que tiene un sistema diabólico Que se llama slip Ajá Mira Ok Entonces en algún momento determinado La impresora por su cuenta Resuelve dormirse Y cuando yo me enojo con ella Y le digo de todo Por ejemplo anoche Me pone en la pantallita Que tiene el diabólico objeto Me pone deep sleep Exactamente Se fue a mimir Un tamagotchi Claro Claro Exactamente De dejado Hermin Querido Lógico Anoche viví un momento De zozobra Estaba pasando de todo A las 11 de la noche Y yo no podía imprimir nada Porque este objeto inanimado Este Escabroso Y este Y este Ensañado conmigo Y con mi trabajo No me dejaba imprimir Mis páginas Para el resumen de esta mañana Y no la pude despertar Googleé el asunto Y me dijo que ciertas impresoras Se les da por ahorrar energía En el momento que a ellas Les parece apropiado Que uno no tiene que gastar energía Lo cual me parece muy loable Desde el punto de vista Ecológico Pero a mi me volvió loco Un baldazo de agua fría La impresora Arranqué Arranqué El día muy mal Hola Marcelo Vos que sos un hombre De la tecnología ¿No pensaste en digitalizar Todo ese contenido? ¿No en tu iPad? ¿No te gusta? Ya lo probé He tenido debates con mis hijos Con ingenieros Con mis hijas Físicos cuánticos Físicos cuánticos Se armó una junta Una junta De último recurso Y con los físicos cuánticos Trató el tema De la caída del árbol No hay nada más efectivo Que imprimir una pila de papeles Pedimos dictamen Al Centro Argentino de Ingenieros Y tomar notas Con marcador Arriba de los artículos No hay otro método No sé cuál método usa Nelson No tengo ni idea Memorizar todo ¿Sério? Bueno Yo no puedo Yo tengo que presentar A la mañana 80 noticias Y cómo hago ¿Entendés? Escúchame Marcelo Nelson Esfun es el memorioso La mente privada Claro por supuesto No olvida Uno memoriza Ayer Y de lo que no se acuerda Improvisa Ayer se acordaba Ayer Nelson se acordaba De sus diálogos Con Jorge Mascanosa En Miami A propósito del tema Messi Sí Fue tremendo Y yo lo acusaba Es una persona violenta Así se van a las manos Bueno Fue un momento tremendo Imagínatelo Tremendo Para que Nelson se saque Para que Nelson se saque Nelson cuántas hojas memoriza Por día Digamos Para hacer su seitorial 58.000 Mira Exactamente El doble que la de Marcelo Es un montón Es brandonio Porque les ama Claro Así es Pasa que tiene la radio Que tiene la tele Claro Tiene mucho contenido Para guardar Mucho No tiene computadora iPad Sí, sí Sí, pero bueno Son parte del ecosistema Ah, claro A mí Claro No es una prolongación De mi cuerpo Como en el caso de Marcelo Que veo que Es impresora dependiente Absolutamente Sí, efectivamente Absolutamente Yo imprimo cosas De muchas fuentes diferentes Y tomo nota Arriba de los papeles Resultado de la impresión Subrayo palabras Escribo una frase Escribo una editorial Arriba Sos el banco central Emitís, emitís Emito papeles todo el tiempo Todo el tiempo ¿Doble faz o una buena pregunta? No, doble faz Ah, bueno Por supuesto ahorro El 50% del papel Naturalmente Pero bueno Yo creo que este asunto Nos lleva A la cuestión De lo diabólico De los objetos ¿No es cierto? Fíjate lo que pasó Con las llaves Con la alarma de Nachito Exacto Terrible Se movió Terrible Se le escapó del bolsillo Y se quedó en el pase Se fueron solas Efectivamente Se fueron solas Quedó ahí abajo De una silla En qué pase Apareció en el momento oportuno Menos mal ¿Y cómo lo resolviste Marcelo? Antes de que vayamos a los objetos No hubo resolución No hubo programa Esta mañana Pero andaba a un supermercado Y compró una impresora Pero qué se hace Son de la noche Papi ¿Cómo es? Arrancamos ¿Qué pasa papi? Papi Se te entone eso Se te entone eso No, no, no Se te entone eso Es sopilante Sí, sí Vos no te levantás A las cuatro menos cuarto Como yo No, tenés razón Pero hay una hora En donde ya la cosa No se puede hacer nada Está todo cerrado Claro Está todo cerrado Entendés Ya no tenías solución Claro Ahora te está mandando Como una impresora No me imagino Así que esta mañana La radio me ayudó A resolver Parte del inconveniente Por suerte Muy bien Imprimiendo todo Subirá me imagino Sí, claro Así que bueno Un tema esta mañana Era el debate Sobre la maldad De los objetos Exacto Vos decís que eso pasa Por ejemplo Cuando una mesa Te golpea una rodilla Y vos no te das cuenta Claro Sí, sí Pero no es uno Que lleva por delante la mesa Bueno, no Hay teoría O la mesa se corre La mesa se corre Farid Sí Los muebles de noche Crujen Se mueven las cosas Por supuesto Sí, claro Totalmente Es más Yo también planteé un debate A partir de un libro Genial Ustedes Luz como son muy jovencitos Pero hay un periodista argentino Muy genial Llamado Pablo Yusani ¿No? Extraordinario Montonero la soberbia armada Exactamente Nelson y yo lo hemos conocido Yo lo conocí bastante Cuando trabajaba en la razón De Timerman Exactamente Ay, 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 ay Y ay, 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 ¿no? Qué época, ¿no? Qué época, sí La vuelta de la democracia Claro Claro Y en ese momento Bueno, Pablo escribió ese libro Ella murió por supuesto Escribió ese libro maravilloso En donde se refiere Al hecho de que las cosas Eventualmente Incluso no existen Cuando uno no las ve Claro Ahí aparece Eso es muy filosófico Y bueno, aparece el debate De esta mañana Ser es ser percibido Es un filósofo Creo que era Spinoza Muy bien Ese es percibido Pero por supuesto Señor Spinoza Exactamente Al fin alguien en la radio Capaz de citar a Spinoza Sí, señor Acá citamos a Justo es morando A Insaurralde y a Spinoza Tenemos dos caminos A Barujo y a Spinoza La matanza contra Lomas Siempre La matanza contra Lomas Los dos Spinoza Un chorro y un filósofo No, no, no Pero Barujo y Spinoza Fue uno de los grandes hombres En la historia de la humanidad Ah, mira Sí, obvio, obvio No estamos hablando de Fernando No, no, no No, no, no Naturalmente que no Así que son las cosas Las que golpean a la gente Y no al revés Totalmente Totalmente Y vos que yo tengo la impresión Hablando de tu impresora Sí De que un día Los micrófonos de esta radio Se van a revelar Sí, claro Y nos van a empezar a golpear Sí Van a empezar a caminar solos Sí, se van a ir en realidad Se van a ir Pero primero nos van a cagar bien Mirán, mirán Por supuesto ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál sería el motivo de la rebelión? Y bueno El mal aliento La litosis Claro Cansados de la litosis Se prenden solos Sí Y las cosas que además Tienen que escuchar Estos micrófonos ¿Qué quilombos armarían? Que traducir los micrófonos Y darle a los oídos del público ¿No es cierto? Naturalmente un día van a revelarse ¿No es cierto? Acá hay una serie de elementos inanimados Que están tomando Que están ingresando en la boca de Nelson Sí Que están tomando vida propia Vino con hambre Nelson Vino con hambre Nelson Y empezó a manotear Todo lo que había arriba de la mesa La media luna Exacto Le agradecemos a Supermercados Día Que nos acompañen El pase de esta mañana Y Pan y Circo Las mejores ofertas Día Conseguilas en DíaOnline.com.ar Con Día llegás Sí, sí Y le hemos entrado unas obleas riquísimas Escuchame Marcelo Los pañuelitos de hojaldre Están tomando vida propia Claro, qué rico Acá en eso se está metiendo Un, ¿cómo podríamos decir? Un manojo de obleas En el estómago Un paracimo Un paquete que tiene Cuatro octógonos Ah, sí, sí, sí Amigo ¿Y qué dicen a ver? Exceso en azúcares Exceso en grasas totales Exceso en grasas saturadas Exceso en calorías Y falta uno, Doc Exceso en impuestos Claro Lo que falta ¿No sabía que le gustaban las obleas? Sí Sí Bocarla en el café con leche Crocantito le gustaba Está rico Nelson Nelson Marcelo, ¿qué desayunas a la mañana, por ejemplo? Yo desayuno a la mañana en casa Muy rápido un café Con alguna tostada Generalmente con dulce de sauco Que es el combustible que me permite ¿Qué es ese uno? No, el sauco es un dulce de bariloche ¿Qué es el dulce de sauco? ¿Usted qué opina, Jaime, de sauco? Un dulce poco conocido Sí, sí, sí No es una marmelada ¿Cómo me gustaría embadurnarte Un dulce de sauco? Bueno, para mí el dulce de sauco es... El sauco es una fruta Es como la frutilla ¿Qué sé yo? Voy a buscar qué sauco Nunca vi en mi vida Sí, claro Es una fruta roja oscura Qué bien suena en tu boca Dicho en tu boca Sauco Exactamente Sauco Entonces como una o dos tostadas Depende del tiempo que tenga Pero suponiendo que tuviera tiempo, Marcelo Vamos a decir Si tenés tiempo ¿Cuál es tu desayuno preferido? Sería café Café es nafta Claro Sí, sí El café Y además yo creo que el café hace bien, Nelson Mira, no en exceso Claro, nada en exceso Después tomo café ¿Con leche o sin leche? Primero me tomo un café con apenitas cortado Porque no me gusta eso cuando el café se pone color té ¿Viste, no? Claro Apenas cortado Un par de tostadas Algunas frutas Y algunos cereales con yogur Ah, pero es muy sano Pero que vivís en un hotel, Marcelo Muy sano, pero contundente Porque está lleno de energía Un juguito de naranja Vivís en Egilton Conseguir granola en la Argentina se pone complicado Sí, claro Cuando hay, tomo granola Muy bien Con frutos secos Y un poco de yogur A mí me gustan los huevos revueltos ¿No te gustan a vos, por ejemplo? Sí, pero yo no tengo tiempo Ah, bueno Papi Son ricos Papi 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 Estás amonado Te recomiendo Te recomiendo para que salgan Para que salgan exquisitos Sí Hay que ponerles una gotita de leche Cuando uno lo guarda Sí, sí, claro Ah, mira, buen dato Porque salen esponjosos Salen esponjosos Yo un día me metía dentro de una cocina en Estados Unidos Y dije, a ver muchacho, ¿cómo haces? ¿Cuál es la receta? Claro Viste, que es una crema Exactamente Y manteca Y manteca En lugar de aceite En lugar de aceite Y toque de pimienta Bien En el momento de servir No, bueno Ya se fueron Para el desayuno pimienta, tabaco Usted, Jaime Y un Bloody Mary Y un Bloody Mary Hay como una receta Que se revuelven los huevos todo el tiempo Mientras se cocina Ah, bueno Para que salgan cremosos y esponjosos Como dice Exactamente Se van como corriendo al costadito Claro Exactamente Se acomodan al costado Y hay que ir sacando la sartén Para que el calor se regule Se va a tentar ¿Cómo lo revuelve usted? ¿Cómo sería? Con paciencia Sin apuro Jaime moderado, ¿no? ¿Qué Jaime? Se tentó, Jaime Una pregunta ¿Es el momento que es usted una señora? Sí, claro Me pongo el delantal Ah, mira Soy un ama de casa Sí Jaime, una pregunta importantísima En relación con lo que estamos discutiendo En el pase, ¿no? Sí, Marcelo ¿Vos tenés problemas con los objetos inanimados? Pero con muchos ¿Serio? El secador de pelo Por ejemplo Por ejemplo, claro Vos que tenés pelo largo Sí, sí Desaparece Tengo un problema Porque lo dejo ahí colgado Enchufado y colgado Y hay veces que se prende solo ¿En serio? Sí Obviamente O que no está donde lo dejaste No Típico Qué fuerte También con el El trimmer Para cortarse los Los pelitos de la nariz Ajá No Las orejas Ajá Al lado de la almohada Se te presentó Se me presentó Se te presentó el trimmer Sí Como diciendo Vengo a depilar Ajá 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 Es impreso Las cosas son Son diabólicas ¿Se depila, Jaime? Vio que hay hombres que se sacan todo el pelo Todo el cuerpo Me gusta ser prolijo Ah, mira Me gusta ser prolijo No tener una maraña de pelo ¿En el pecho también? Eso complica Sí Sí Tengo osequitos de ratón Osequitos de ratón Yo tengo amigos que se depilan Amigos que son muy peludos Pero ese es mío A veces feo Ser tan peludo La reta es muy peludo Sí, sí Un puló Sí, sí Andan Ahí andan tirándose de los pelos también Claro Bueno, ha sumado otro pelado Es verdad Es verdad Lo ha sumado Sí, sí Muy bien Exacto Exacto Estuve viendo que se lo disputan con Patricia también Vámonos Esper publicó fotos con los dos Yo creo que aquí lo que se está discutiendo es el poder Ese hija El post-macrismo ¿Estás fightando mientras habla? Sí Ahí está Son asco Tenía unos muy lacios en las piernas Unos cárdos Debe ser muy interesante, Lucas Lo que ocurre con los objetos que rodean a nuestro querido compañero, el señor Luis Majul Imagínate lo que puede llegar a ser Imagínate lo que debe ser Un estrés deben tener ¿Le queda algún objeto al lado a Majul? Se le escapa Se levanta los corrientes Vení aspiradora ¿Cómo debe ser? No, la cama La cama ¿La cama? ¿Qué pasa en la cama? Porque yo ahora duermo parado directamente Porque tengo tantos trabajos No descansas ¿Se cuelga un arnés o queda paradito así? Parado así Mirá, me hago así Esta pose La pose de la tele Mano en la pera Que es la pose de Fotos de periodistas solemne Exacto Me quedo así Mirá, me hago mano en la pera Y ahí, pum Y ahí me duermo parado ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pero y no te caes Cinco horitas Cinco o seis horas ¿Y no te caes hacia adelante? No Mantengo el equilibrio ¿Sí? Capote un contrapeso Claro Tiene un Porque la cama es como que no me aguanto ¿En serio? Se me va Y la curvatura de sus piernas la suban Porque yo me apuesto y sigo pensando Sigo produciendo Igual Entonces eso es toda la energía La cama va a ser Hay mucha irrigación sanguina en la cabeza Se mantiene con las dos piernas Sí O sea, vos trabajás, Luis Incluso cuando dormís ¿Cómo tres? Una pregunta importante, Luis Sí, sí, sí ¿Vos te interrumpís a vos mismo? Sí Cuando, por ejemplo, estoy soñando Y digo, bueno, estoy volando Estoy volando, estoy volando Listo, suficiente Tengo que estar de vuelta en mi productora Margen del mundo Listo, ya está Y voy cambiando Me voy interrumpiendo el sueño yo mismo O sea, usted tiene como mamuscas de sueño Que se van interrumpiendo a sí mismos Uno dentro del otro Son sueños de sueños de sueños Puedes llegar a soñar 150 sueños En una noche ¿Y con qué sueño, Luis? Es como un zapping Mi cabeza es TikTok Es un TikTok Son los invitados Claro, ¿y con qué sueño? Silvia Martínez Bueno Va presentando gente Por favor, Luis Gasuzia No hables tanto Pablo Rossi hasta acá Listo ¿Ayer con qué soñó, por ejemplo? ¿Se acuerda? Ayer con qué soñé Sí, sí, sí Soñé Ayer soñé que venía un plato volador ¿En serio? Sí Y me abducía No Subo allí Muy atormentado Muy atormentado Sí, sí, sí Muy atormentado Llamalo para esta noche Sí Hacé un zoom Buscal Hoy, Edgar Allan Poe Se suma a la nación más Analiza la interna de juntos Sí, sí Y te digo que es una interna Para ser analizada Por Edgar Allan Poe Hay muchos cuervos En ese caso Hay muchos cuervos Esa es la primera pregunta Edgar, hay muchos cuervos ¿No querés editar libros conmigo? Es margen del mundo Bueno, que ya quiere hacer un misdique Sí, sí, sí Y además con qué soñó Del plato volador que lo ha dulceado ¿Cómo terminó ese sueño? Después terminé Con Karina Gelinek No No Cenando en Puerto Madero Ajá Así Mijo, ojo No, cenando Claro Cenando Ahora está soltera Karina Gelinek Sí, sí, sí Pero me parece que pescan otra laguna Pero Me parece que pescan todas ¿Ah, sí? Me parece que sí Mirá Yo dije cenando Sí, sí, sí Cenando Muy bien, por supuesto Tiene la mente podrida Soborrita Una cena de trabajo Sí, sí, sí Una cena ¿De qué hablaron? ¿De Superávit Gemelo? ¿De qué hablaron con Karina? No, estábamos preocupados por, bueno Quiratula inglesa Lo que se viene, ¿no? Lo que se viene ¿Quién será la persona indicada Para encarar lo que se viene? Willy, vos lo sabés muy bien La clase media Viste que siempre te manda en cana Te manda en cana Esto es un desastre, ¿no, Willy? Sí, bueno, sí Luisito ¿Qué vamos a hacer? No te queda otra que reafirmar lo que digo Exacto Si no, tenés razón Ven y te hundí conmigo, ¿eh? No sé qué pensás vos, pero Yo estoy en el Titanic Y te agarro y te digo Viste que está fría el agua Qué divino que es Bueno Es un clásico Es un clásico Llevas toda la mierda, ¿no? Pero, perá ¿Y vos salís con... O sea, soñás que cenás con Karina Y hablás de política? Sí ¿Hablás de coyuntura? Sí Sí, sí Qué raro lo dices Me encantaría saber las respuestas de Karina Estuvo casada con Leo Fariño Algo debe haber aprendido de política Sí, sí, claro Por eso Debes saber algo, ¿o no? Sí, sí Bueno, por eso Qué momento Qué locura Ya me estresé, ¿no? Sí, sí, sí Me llamó y ya estoy gafo Che, hace calor, ¿eh? Sí, sí ¿Te agarró calor? Me agarró calor Es un día medio caluroso Puede sacarse el uso si quieres 19 grados 4 décimas Pero está muy húmedo Muy pesado Muy húmedo Muy húmedo Sí No vamos a saludar a Esper Que es pensando en tantas cosas para decirlo No, no Vamos a cambiar un poco de tema No, no Le vamos a apuntar a Esper A ver qué Claro Finalmente Felicitaciones José Luis Buenos días Buenos días Buenos días, José Luis Buenos días, Marcelo Buenos días Qué bueno Hemos acordado ingresar a Juntos por el Cambio Para resolver los problemas de la gente Muy bien ¿Cuál serían, digamos, las primeras? La inseguridad atroz que estamos viviendo y que tenemos que resolver Sin duda Para el delincuente, cárcel o bala Ah, bueno No, no Cárcel, mucho no hay Sí, claro Tenemos que parar Bueno, entonces, bala Ah, bueno La campaña es hashtag bala, usted Sí, sí, sí Cárcel o bala Cárcel o bala, bien Correcto Y después tenemos que resolver un montón de problemas relacionados y vinculados con lo económico ¿Y ahí qué hacemos? Y ahí yo le diría al gobierno de turno, al que se tiene que hacer cargo Que haga las reformas necesarias para que nosotros después podamos tener las manos libres Y continuar una tarea de liberación de la economía La economía tiene que estar libre Sin duda, no La economía Usted está pidiendo, José Luis, a este gobierno que se haga cargo Que se haga cargo de lo que se tenga que hacer cargo Es una idea muy realista Bueno Lo que importa en la política es el realismo No, Lucas Bueno, por supuesto Que haga lo que tiene que hacer Sergio Massa Que libere el tipo de cambio Mirá Que haga lo que tiene que hacer Mirá, mirá, mirá Y esto va en contra de su carrera política Sí, va a ver Haga un gesto patriótico, Sergio Massa Ahora usted, en un eventual gobierno de Cambiemos, ¿qué haría? ¿Qué sería? Porque no está claro eso, José Yo voy a ganar ¿Usted va a ganar a qué? ¿Va de candidato a presidente? No sé cómo ¿Va de candidato a presidente? Yo voy de candidato a presidente Mire Perfecto No, no, no Yo tenía información de que iba a ser candidato a senador Pero por ahí tengo mala información Voy de candidato a presidente Por avanza libertad Vamos a competir Y les voy a ganar a Patricia A Horacio Les voy a ganar a Facundo Les voy a ganar a todos A todos Muy bien, bueno, bueno ¿Tenés miedo? A Chiaretti también ¿Cuánta autoestima que hay ahí, no? ¿Cuánto mide Chiaretti? 2% Le gano Con suerte Con inflador Sí ¿Y con Millet cómo está? Porque usted era amigo de Millet No, con Millet no coincidimos Él es una persona que, bueno Está reñido con la Constitución Nacional Él está en contra de Alberti Él quiere crear, como dice Marcelo Una autocracia Donde él y su hermana Hagan lo que se les canta Mirá, mirá, qué duro Está peor que la doctora Carrillo Está muy fuerte ¿Qué me mirás? No, no, tranquilo Contundente la afirmación No, no, no se enoje Yo no soy gallina como vos No te enojés con Farinela Bala Bala Ahí coinciden, ¿no? No busques, no busques Ya que prende Farinela y arranca Está metiendo en un terreno cabroso Puede ser ministro Se aprudente Se aprudente Pero para que vean Que a mí me apoyan todos A ver Le quiero leer el tuit de Patricia Bullrich Sí Y el de Horacio Rodríguez Larreta A ver Que los dos me bancan Muy bien Muy bien Pocas incorporaciones tienen Puede ser un gesto de unidad Bueno, por eso Pocas incorporaciones tienen esta banca, muchachos A ver Bueno, primero vamos a empezar por Patricia Que dice lo siguiente Mirá como mete fiche incluso Sí, siempre aprovecha ¿Qué te parece? Dice Desde las elecciones de 2021 Brego para que José Luis Esper Se incorpora juntos para el cambio Las ideas liberales se defienden con fuerza Son esenciales para el cambio profundo Que necesitamos Esta decisión no cambia la defensa de Córdoba Y contra el intento de traer De traer Aquellos que votaron junto al kirchnerismo Uy, mirá Que es lo peor que le pudo pasar al país Claro, claro Contra Schiaretti Bueno Y esto dice Claro Horacio Rodríguez Larreta A ver qué dice A ver Las fotos se sacaron de noche ¿Por qué José fue medio improvisado? No, no es que hubo así algo como preparado ¿Qué es el problema? No, es raro No, es raro Pará, pará Una foto de presentación No te acuerdas La estupidez que está haciendo No se enoje conmigo Me sorprendió que las fotos sean de noche Como que lo agarraron así 9, 10 de la noche Pin, pum, pan Mano, foto Y si vos también te juntás a cenar Y a rosquear de noche Pero eso no es el candidato Mirá lo que dice Horacio Rodríguez Larreta Bienvenido José Luis Esper Con mayúscula Con mayúscula El cambio total y definitivo Que los argentinos necesitamos Para dejar atrás al kirchnerismo Enfrenta juntos por el cambio A dos desafíos Dos grandes desafíos Le agrego yo Que estemos más unidos que nunca Y que al mismo tiempo Nos ampliemos sumando nuevas ideas Y gente de bien Bienvenido José Luis Esper Un economista prestigioso Con una profunda vocación de cambio Defensor de la democracia Y de las ideas de la libertad A partir del 10 de diciembre Vamos a empezar juntos A hacer el cambio De nuestras vidas Yo agrego Ojalá le muerda una botita Le está hablando Marcelo Y yo agrego Marcelo Bienvenido Patricia Bullrich Muy bien Y Horacio Rodríguez Larreta A Avanza Libertad Muy bien Se los comió Muy bien Si me permitís José Luis Siento que nos conocemos hace años Voy a hacerte un pronóstico De un suceso Que va a ocurrir muy inminente ¿Pero qué tenés? La bola de cristal? ¿Qué es eso? Si efectivamente Si los dos te apoyan Si Uno de los dos va a dejar de hacerlo pronto Tienes razón Y dentro de poco No te van a apoyar ninguno de los dos No Willy Porque sabés de esto Es así La dinámica es así Obviamente Ahora todos te quieren Vamos a ver Eso es por hoy Eso vence en 24 horas Usted es como la moneda de cambio Para dilatar la guerra por Esquiareta Bueno vamos a ver Vamos a ver en la Correa de los Días Está curtido Ya no se ve Ya está curtido Si me incorporan Es porque me necesitan Porque a valor de mercado Estoy alto Epa Epa Muy bien Muy bien Muy bien Así es el liberalismo ¿No? Está como un valentonado Me gusta Yo lo quiero mucho Bueno saludamos Al doctor Carlos Carlitos Buen día No me va la Carlos Buongiorno a Tutti Hola Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero decir que mi nota del jueves Está ahí Trending topic Entre las más leídas de la nación La comentamos esta mañana Muchas gracias Bueno Gracias porque he nombrado A gente importante Muy importante Hay una beta humorística Lo mejor es la risa Una fina ironía Que está creciendo cada vez más Un abrazo para Nori Etulain Ajá Que nos escucha Y nos manda mensaje Vía Twitter Bueno Eh Mario O también Nos sigue Vía Twitter Eh El capitán Ayub También Ajá Ayub Vía Twitter Mirá Y ahora vamos a meternos en Instagram Donde siempre está el agua suce No El barro Usted le gusta el barro Instagram es de gente Donde está el barro No Pues es la gente amable En Instagram Vamos a los saludos acá A ver Esperá Que tengo una cantidad impresionante Filtre Filtre Carlos Pues hay problema Eh Mónica Martínez Spada Dice Sos tan genial Carlos Uh-huh Mis saludos al mejor de los periodistas Bueno Bueno Muy bien Gracias Mirá Me voy a agrandar Sí Claro El amigo Claudio Jorge Falcón También Hola Carlos El pase extraordinario Te paso un chiste Para que lo leas si querés Iba Caperucita embarazada por el bosque Y el guardaboz que le pregunta No era que el lobo te había comido Y Caperucita dice No En el libro un error de imprenta No 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 ¡Suscríbete al canal!